Aprobadas las mejoras laborales para el personal del Servicio Navarro de Salud. Entre esas medidas, el aumento de 400 euros mensuales para los médicos. Una proposición de ley que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, excepto de izquierda a izquierda, que se ha abstenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Medidas aprobadas que llegan en el penúltimo pleno de la legislatura y tras varias semanas de manifestaciones en el sector sanitario. Enseguida escuchamos a todas las partes, desde Salud, hacen una valoración positiva. Por los contenidos que tiene esta ley y por lo que remarcaba de esta amplísima mayoría de respaldo y que no ha tenido ningún voto en contra. Ha habido una amplitud de miras muy importante. Y fuera del Parlamento, esta otra imagen, la protesta que han realizado los sindicatos minoritarios de la Intersindical de Salud. Su protesta tiene que ver con el acuerdo, pero el que han firmado UGT y LAB con Salud. Piden retomar la negociación. Incertidumbre en el campo ante una primavera que se antoja más cálida de lo habitual. Los agricultores ya se preparan para posibles restricciones en sus cultivos y no llueve, es lo que temen los regantes de la Ribera, que dependen del embalse de Yesa, que como ya les adelantamos la semana pasada, está un 65%, muy por debajo que hace un año. Y ya queda menos para la Semana Santa. Y hay buenas sensaciones en el sector turístico navarro. Muestra de ello es que los vuelos directos desde Pamplona a Destinos Internacionales están casi al completo. Luego lo vemos. Navarra impulsa una asesoría de bienestar emocional para jóvenes. La iniciativa dispondrá de una red de apoyo y atención que estará atendida por profesionales de la psicología. Barañáin tendrá un nuevo acceso al polígono de Landaven a través de otro puente sobre el Arga. Un convenio que han firmado entre el Ejecutivo y los ayuntamientos implicados permite licitar en junio estas obras por valor de 3 millones y medio de euros. Y en deportes, todo a punto para el posible estreno de David García en el partido del sábado de la Selección. Hoy hemos estado con el rojillo Las Rozas. Nos cuenta que está muy ilusionado con su convocatoria. Pues imagínate, súper orgulloso de poder representar a Osasuna. Además creo que el último fue soldado, si no me equivoco. Y nada, muy feliz. La verdad que la adaptación ha sido muy rápida. Ojalá tenga la oportunidad de debutar y hacerlo lo mejor posible.